4 años después de la inauguración de Canal 4 de Lima, el 5 de enero de 1963, Compañía Peruana de Radiodifusión inauguró su primer canal descentralizado. Para sede de la primera filial norte se escogió fibra, por el potencial humano y de riquezas naturales de la zona. Las imágenes que estamos viendo constituyen la más pura historia de la televisión en el país. Imágenes filmadas en películas de 8 milímetros que conservan secuencias de la inauguración de Canal 2 de Fibra. Así estaban las cosas cuando don Nicanor González inauguró Canal 2 de Fibra, que por entonces costó la inversión de 9 millones de soles. En la transmisión del programa inaugural actuaron entre otros Jesús Vázquez, Gustavo Giporeno, las hermanitas Rocío, Los Quipus, Chela Herrero. La programación de ese día incluyó las series Robin Hood, El Conde de Montecristo, Eran Tres de Caballería. El programa en vivo y directo fue elogiado por la prensa local y se marcó así el estilo de producción descentralizada de Canal 2.